completa la siguiente oración vivimos juntos, actuamos y reaccionamos los unos sobre los otros pero en todas circunstancias estamos, la primera alternativa dice muy triste, pero el pero significa es adversativo, o sea que es algo contrario algunas personas que viven juntos, actúan juntos reaccionan los unos sobre los otros no tendría sentido que estén muy tristes en realidad, porque no es lo contrario estamos mañana alegres, tampoco, no tiene coherencia gramatical estamos siempre solos, esa podría ser, ¿no? A pesar que un grupo de personas, ya sea familia, amigos o personas que trabajan, etcétera vivan juntos, actúen y reaccionen unos sobre los otros pero en todas circunstancias estamos siempre solos, ¿no? A pesar que una persona pueda vivir con 500 personas más, o con dos o con cuatro personas más esa persona sigue siendo un ser individual y en su mente sigue estando solo de todas maneras en todas circunstancias bien, luego dice a veces separados no, pero dice pero en todas circunstancias no a veces entonces falso y luego a veces enamorados tampoco en este caso la alternativa que tiene coherencia lógica es la tercera espero que esta pregunta y su solución se haya entendido que sigas visitando el canal y nos veamos en una próxima oportunidad chau 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 chau